La bendición Para celebrar tu día, se abrirán todas las flores Y entonarán los cantores un concierto de alegría Virgen del Carmen, qué linda eres Que llame, madre, la bendición Virgen del Carmen, qué linda eres Que llame, madre, la bendición Levanta, madre, el caído, salva la encuermollón Y derrama tu cariño sobre este suelo querido Virgen del Carmen, qué linda eres Que llame, madre, la bendición Virgen del Carmen, qué linda eres Que llame, madre, la bendición No olvides mi rogación Bendita, virgen, bendita Porque tu fuerza infinita Revive a mi corazón Virgen del Carmen, qué linda eres Que llame, madre, la bendición Virgen del Carmen, qué linda eres Que llame, madre, la bendición Virgen del Carmen, qué linda eres Que llame, madre, la bendición Virgen del Carmen, qué linda eres Que llame, madre, la bendición Virgen del Carmen, qué linda eres Que llame, madre, la bendición No olvides mi rogación Bendita, virgen, bendita Porque tu fuerza infinita Revive a mi corazón Vivgen del Carmen, qué linda eres Que llame, madre, la bendición Que llame, madre, la bendición Virgen del Carmen, qué linda eres Que llame, madre, la bendición Y llame, madre, la bendición Y llame, madre, la bendición Y llame, madre, la bendición